Nos hemos reunido con el intendente acá, con representantes de San Benito, Bicentenario 1, 2, 3 y varios vecinos más que presentamos una nota al intendente por el tema del recorrido colectivo. Se había hecho una modificatoria por el consejo que cambiaba el recorrido para nuestro barrio y que no era un recorrido muy adecuado o muy inclusivo, o sea que eran vecinos muy alejados de la toma del colectivo. Hemos acordado entre Bicentenario 1, 2, 3 y San Benito un recorrido que sea más efectivo, que abarque más a los vecinos y que sea más, como le dijera yo, más cercano para todos. O sea, si se te pasa el colectivo no tengas que caminar 15, 16 cuadras para tomarlo de vuelta. Entonces, bueno, el intendente quedó en el acuerdo de que lo va a ver, lo va a consultar con la empresa también, que le corresponde a ellos. Hemos presentado el plano con el recorrido que tenemos, con el recorrido que aprobó el consejo liberante. Y con el recorrido que queremos nosotros. También se entregó la nota al consejo liberante, a los dos bloques, para que también estén informados al tanto. Y ahora, bueno, aprovechamos la oportunidad que nos recibió el intendente para hablar del tema de la plaza, que el predio para hacer una plaza, dice que lo va a estudiar, que es una buena idea, una buena inquietud de los vecinos. También hablamos del tema del jardín en el Bicentenario 1 y 2, que se está medio terminar, que va a averiguar qué pasó con ese jardín. Nos hablamos también, planteamos el tema del gimnasio, que está ahí a poco terminar, dice que también se va a encargar de averiguar qué es lo que pasa para terminarlo. Y también se habló de la prórroga, se le pidió una prórroga de una ordenanza que hicieron para regularizar las propiedades de los vecinos del San Benito y Bicentenario. Se pidió una prórroga porque por la situación económica hay muchos vecinos que no han podido llegar a hacerla, por el tema de que hay que pagar un maestro mayor de obra, hay que presentar planos, todo. Entonces también lo va a ver y va a tratar de prorrogarlo y abarcar a más barrios también, para que regularicen toda la propiedad, o sea, la construcción en realidad. Y se habló también del tema del recorrido del camión de basura, que llega solamente hasta la 40, 42 del Bicentenario, que llegue más hacia el Bicentenario 2 y va a ver qué es lo que conviene más, si poner contenedores como en los barrios o ampliar el recorrido del camión recolector. El tema del transporte colectivo venimos peleando hace un montón de tiempo por un servicio que es caro, que es malo, no tiene regularidad, no tiene condiciones higiénicas dignas, o sea, se viaja como animales. Hay algunos choferes, algunos específicamente, los tenemos a la mayoría identificados, que ya nos vamos a encargar de enseñarles un poco de modales, que tratan muy mal a los vecinos, a las señoras embarazadas, a los niños. Entonces vamos a ver con los vecinos, con todos los barrios, ver cómo vamos a tomar esa problemática del maltrato hacia los vecinos. Es malo, el servicio es malo, a veces cortan el servicio, nunca están los tres colectivos circulando como debe ser, que son tres colectivos que deberán andar. A veces pasan cada media hora, cada 45 minutos. Muchas veces a la hora que los pibes entran a la escuela se rompe el colectivo, no pasa, y quedan todos los chicos esperando, llegan tarde al colegio y todo. Entonces, también las condiciones higiénicas, la mugre en los colectivos. Después el tema ese es de que te toman de rehén, que te quedás en la terminal 15, 20 minutos arriba del colectivo, con el colectivo andando. Va a faltar un día que llegue un loco, agarre el colectivo y salga, y ahí vamos a tener que lamentar alguna desgracia. Por último, ¿cómo sigue todo esto? ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, el intendente nos dice que se va a encargar de los temas, nos va a mantener informados, nos pide un número de teléfono para cruzar la información y seguir teniendo reuniones en todos los sentidos. El intendente tiene la buena predisposición de, ¿cómo se llama?, de trabajar con los barrios, esperemos que sea así. Y nosotros, como todos, nosotros tenemos la obligación de gestionar con el intendente porque es la autoridad del momento. Nosotros vivimos en el barrio, no nos vamos. Entonces, tenemos que sí o sí gestionar con la autoridad del momento y esperemos que tengamos los resultados que necesitamos.